Ahora sí, vamos a empezar con algo más mucho en Google Ads. Y hay que tener en cuenta antes de arrancar. Así que no se vayan a desesperar. Igual, si tienen preguntas, ya saben, me las pueden hacer. Y ya es que terminamos con Google. Ya les hablé, les eché toda la parla de qué es Google, cómo funciona, por qué hacer pauta aquí, qué tipos de anuncios podemos hacer. Y ahora les voy a explicar cómo hacer el anuncio como tal. Vamos a hacer un tipo de anuncios, que es como el que más utiliza, el más recomendado. Y luego sí les voy a explicar un poco más de Facebook. Y vamos a hacer un anuncio en Facebook. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta antes de nosotros arrancar a hacer el anuncio? Primero, ¿cuáles son los productos que nosotros vamos a promocionar? Yo sé que muchas veces nosotros que tenemos, no sé, mochilas, tenemos ponchos, estoy hablando puntualmente como de productos que de pronto he tenido la experiencia, porque también he trabajado con artesanos, que tienen muchos. Y son arietes y collares y hay un montón de estilos. O de pronto tienen sombreros. Entonces, hay tantos productos que muchas veces, y tenemos poco presupuesto. Entonces, decidamos cuál es el producto que ustedes saben que rota más fácil, ¿sí? Que de pronto va a generar más transacciones, que de pronto comprar un producto que ustedes saben que es más difícil de vender. Entonces, elijamos los productos que la gente busca. Entonces, sigamos con el ejemplo de la mochila Wayu, ¿no? Que es un producto que normalmente a la gente le gusta y que siempre está buscando comprar. Entonces, ustedes ya dicen, bueno, vamos a empezar a promocionar esa mochila. ¿Listo? Entonces, ya tenemos claro aquí cuál es el producto o servicio que nosotros vamos a promocionar. Otro es establecer el mercado objetivo, ¿sí? ¿A quién queremos llegar? ¿Sí? Como les decía, es un error que ustedes quieran llegar a todo el mundo, ¿sí? Puede que la mochila Wayu sea un producto popular en Colombia que le guste a todo el mundo, pero no quiere decir que todo el mundo lo vaya a comprar. Entonces, tratemos de llegar a ese tipo de personas que probablemente, pero, ¿qué tenemos que pensar? La edad. Perdón. Tenemos que pensar la edad. Normalmente, ¿en qué edad deberían estar las personas que posiblemente van a comprar nuestro producto? Entonces, digamos que en este caso de la mochila Wayu son los jóvenes, ¿sí? Que de pronto les gusta más ese tipo de productos. Entonces, pensemos que son personas de los 20. ¿Por qué 20? Porque normalmente ya tienen como un nivel adquisitivo como de pagar, como que ya están trabajando, entonces ya van a poder comprar. Puede que al chico de 16 también le guste, pero es imposible que lo compre porque todavía lo está trabajando, ¿no? Entonces, no tiene como su dinero propio. Mientras que el de 20 ya está trabajando, entonces ya podemos pensar en que esa persona sí lo va a comprar. Digamos que sea el 20. Y ahora pensemos como un largo máximo, ¿sí? Que pueden ser 35 años, ¿sí? Como para no irnos tanto. Entre más pequeño sea el nicho, va a ser mucho mejor porque nuestro anuncio va a tener mejor rendimiento. Quiere decir que vamos a poder llegar a las personas que son, que están realmente interesadas en nuestro producto y que tienen un alto porcentaje de que compren. ¿Listo? Entonces, ahí ya. Primero, apunten, llore, que no quieren llegar a todo el mundo, quieren llegar a los que son y que necesitamos esa, ¿sí? Este es el ejemplo como tal de las mochilas, pues ustedes ya tendrían que pensar. Si, por ejemplo, si es el mueble, entonces piensen, de pronto son jóvenes de los 35, de los 30 años, hasta los 40, 45, que podrían comprar digamos que el mueble como tal, que de pronto son personas que están, se fueron a vivir juntos y están empezando a comprar sus muebles, entonces en ese caso como que ya la edad cambia, ¿sí ven? Y de acuerdo al producto, la edad cambia. Entonces, ya tenemos que tener pensado esa persona, digamos, en Google como tal, es más edad, la ciudad, y ya. Creo que son esas. Igual ahorita vamos adelante, en caso de que lo olvide, les voy a decir cuál es esa información importante que deben tener. La ubicación, como les decía, cuando tenemos poco presupuesto, es imposible que lleguemos a toda Colombia, porque toda Colombia es muy grande, ¿sí? Y ese mercado es demasiado grande, y hay muchas, y pues si nos despues puesto pequeño, es mejor que nos definamos en una ciudad, ¿sí? Ustedes están en Huila, y de pronto tienen un local en Huila, es más posible que de pronto, si la gente ve el producto en internet, de pronto no haga la transacción por internet, pero sí se va a dirigir al punto de venta de ustedes, que está en Huila, y esa persona está en Huila. Entonces si ven, el porcentaje de oportunidad de venta va a ser mayor, ¿listo? Igual si están en Bogotá, pues enfoquen en Bogotá, y no quieran llegar a toda Colombia. Igual, cuando queremos ir como a un mercado internacional, es súper chévere, muy interesante, pero si se decide por Estados Unidos, es que elijan un estado, un lugar, donde ustedes saben que de pronto va a haber oportunidad de venta, ¿sí? Pero pues no malgasten el dinero, quieren llegar a abarcar mucho, porque pues no, ahí no funciona. Y lo último, que es el Keywords, que es lo que les decía de las palabras claves, que es pensar cómo la persona escribe al momento de buscar algún producto, ¿sí? Entonces volvamos al ejemplo de la mochila. Yo estoy interesada en comprar una mochila, Huayu. Entonces, ¿cómo la buscaría? Pueden ser palabras y frases, ¿listo? Pero lo importante es que sean como más frases. ¿Por qué? Porque normalmente uno busca así, y ustedes también piensen, ¿no? Como que pongas en los zapatos del comprador y dicen, ¿va a comprar una mochila Huayu? Entonces, ¿cómo gustaría? Entonces, puede ser mochila Huayu Bogotá, o mochila Huayu Neiva, o Huila. Luego, también piensen diferentes formas, como no simplemente como mochila Huayu Huila, sino también como regalo mochila Huayu, mochila Huayu con envíos en Bogotá, ese tipo de frases, ¿listo? Entonces, cuando tengamos unas 10 o unas 15, ahí ya estamos listos para crear nuestra noción. ¿Listo? Entonces, les voy a hablar más como de las palabras claves, para que no quedemos como confundidos de, bueno, ¿qué es esto? Entonces, primero, ¿qué es? Son palabras o frases que nosotros elegimos y ponemos en nuestros anuncios para que aparezca cuando las personas tienen ese interés de comprar. ¿Listo? Entonces, eso lo que hace es que es como una ayuda que le damos a Google para decirle como, venga, cuando las personas busquen mochila Huayu, muéstrale que yo, digamos en este caso a ustedes, estoy anunciando y vendo mochila Huayu. Entonces, es como que el algoritmo que es como ese sistema atrás de Google va a decir, ah, bueno, listo. Entonces, ya me desayudo, entonces yo ya le puedo, digamos que mostrar el anuncio que nosotros hagamos con esa frase que pusimos en nuestro anuncio. ¿Cómo funciona? Este es un error que siempre pasa y es como que ponemos como 50 palabras claves, y no, ¿por qué? Porque listo, digamos que hay una persona que está buscando mochila Huayu, pero no es precisamente para comprar, sino para una tarea. Entonces, ponemos mochila Huayu, solamente esa palabra, y resulta que muchas personas que estamos buscando esa tarea van a ver ese anuncio y son impresiones perdidas. ¿Sí? ¿Qué es la impresión? La impresión es la cantidad de veces que las personas nos ven. Ven el anuncio, entonces ahí ya es una impresión. Aquí les he hablado de dos conceptos que quiero que diferencien. El alcance y la impresión. ¿Qué es el alcance? La cantidad de personas únicas que nos ven. Y las impresiones, la cantidad de veces que nos ven. ¿Sí? Normalmente la impresión genera un poco más de recordación. ¿Sí? Y el alcance es porque estamos llegando a más personas que no conocían nuestra marca. Listo. Entonces, lo que les digo, por favor, no pongan 50 palabras, pongan, digamos que, palabras que normalmente la gente usaría al momento de hacer una compra. ¿Sí? Para no llegarle al que está buscando una tarea y les salimos nuestro anuncio y es una impresión perdida. Impresión que Google claramente les va a cobrar. Entonces, ¿qué es lo ideal? En tener entre 5 y máximo y 20, es un número bien exagerado en caso de que pronto ustedes tengan muchos productos. Pero tener como ese promedio. ¿Listo? Y esas, todas estas palabras van a aparecer de acuerdo al objetivo que ustedes elijan. ya sea en la red de búsqueda o ya sea en la red de display. ¿Sí? Recuerden, red de búsqueda es cuando buscamos en Google y red de display es en portales, aplicaciones, en otros medios en YouTube también. Entonces, siempre estas palabras van a funcionar para aparecer según el objetivo que nosotros elegimos. Bueno, tenemos una pregunta y nos la hace Diana Carolina Vanegas Toro. Dice, buenos días, ¿esas palabras claves se pueden usar con tildes o es para que se pueden usar? ¿Es mejor sin tildes? Bueno, eso es algo que también les iba a explicar ya entrando en el anuncio. Y es que Google es un sistema que ya, digamos que tiene un alto nivel como de ayuda y es que no hace, no importa, ustedes pueden poner la palabra y él ya detecta, digamos que la palabra con ortografía, ya con tilde, sin tilde. Entonces, no hay necesidad de que ustedes pongan, por ejemplo, mochila guayú, ¿sí? Entonces, guayú. Entonces, no hay necesidad de que ustedes pongan con W, con Y y con U, o que la pongan con W, W, ¿sí? Porque Google ya sabe, ya digamos que ha identificado los posibles errores que las personas cometen al momento de buscar el producto. Entonces, ya el sistema sabe cuáles son como esos errores, entonces no hay necesidad de que las pongamos. Entonces, aquí ya la respuesta, no, no hay necesidad de que las pongan con tilde, sin tilde. Ya con que ustedes pongan una palabra, ya el sistema sabe cuáles son los posibles errores o las posibles formas con el que la persona busca el producto. ¿Listo? Ya estoy aquí en la plataforma. ¿Qué es? Digamos que lo importante para tener, para ingresar o crear una cuenta en Google, en Google AdWords, es que tengamos una cuenta de Gmail, ¿sí? Recuerden que la cuenta de Gmail es el correo electrónico de Google también. Ya cuando nosotros tengamos una cuenta de Gmail, les voy a ingresar, voy a entrar aquí al Gmail como para que miren cómo es el proceso de ingresar a la plataforma y no queden perdidos. Entonces, aquí ustedes entran a esta parte que dice aplicaciones, entran aquí en más y aquí donde dice Google Ads, que entran a la plataforma. ¿Listo? Entonces, ahí ya, y ahí le dan acceder y ahí ya ustedes ingresan a su plataforma. Antes de hacer el anuncio, recuerden que nosotros debemos tener un método de pago para que nuestros anuncios se vean. En Google sí es sí o sí tarjeta de crédito, ¿sí? Aquí hay una recomendación que también me ha pasado y es que los, los, el pago de los anuncios, si se manda automáticamente a 24 meses. Entonces, traten de usar una sola tarjeta para todos esos anuncios, porque si no van a empezar a tener ahí como que pronto más costos extras de la tarjeta y pues eso va a aumentar realmente el presupuesto que tenían ustedes predeterminado como para sus anuncios. Entonces, antes de, por favor, utilicen una sola tarjeta de crédito para, para, para hacer sus anuncios. Aquí donde dice herramientas y configuración, hay una parte que dice facturación, configuración de facturación, y ahí ustedes ya pueden configurar su tarjeta. No me voy a entrar mucho acá porque pues el tiempo pronto se nos acaba y quiero que nos enfoquemos en hacer el anuncio. Igual, pueden dejar sus dudas, preguntas, y nosotros pues ahí les ayudamos. ¿Listo? Esta parte que ven acá, esto ya es una cuenta que yo manejo, es una cuenta de una marca que se llama Sombreros y Ponchos de Colombia. Entonces, la elegí porque sé que de pronto ustedes están más identificados con ese tipo de productos y les puedo mostrar cómo hacer una campaña puntualmente para este tipo de productos que también son artesanías, ¿no? Son, ellos venden mochilas, hamacas, ponchos, sombreros. Entonces, es como que puede ser un poco más cercano a lo que ustedes venden. Este es el resumen que inicialmente no les va a salir porque pues ustedes no han hecho anuncio o los que sí han hecho anuncios, pues les va a salir como un resumen de cómo van sus anuncios. ¿Listo? Pero vamos a ir aquí a la sección de campañas. Bueno, aquí hay algo que quiero que entiendan y es, al momento de hacer las campañas, nosotros tenemos la cuenta, que está en nuestra cuenta general, y tenemos un grupo de anuncios y tenemos un grupo de anuncios y tenemos los anuncios, ¿sí? En el grupo de anuncios tenemos anuncios y palabras claves. Entonces, les voy a mostrar como una campaña ya, digamos, que he hecho, que tengo para que lo entiendan. Y ahorita hacemos una rápidamente desde cero. ¿Listo? Entonces, aquí, en este caso, lo que estábamos haciendo, creamos un anuncio para promocionar ponchos por mayor. ¿Listo? Entonces, entramos aquí. Aquí está nuestro grupo de anuncios que les acabo de explicar. Y en este grupo de anuncios podemos ver nuestras palabras claves en este menú que vemos aquí. Y también podemos ver nuestros anuncios y extensiones. Ya les voy a explicar qué son las extensiones. Vamos a entrar aquí. Y aquí van a ver nuestras palabras claves. ¿Sí? Entonces, aquí lo que les decía son las posibles formas en que las, en que las posible comprado, pone en Google el momento de comprar. Entonces, venta de sombreros, venta de sombreros Bogotá, comprar sombrero, venta de gorras, artesanillas Colombia. Este tipo de palabras que de pronto las personas pueden utilizar al momento de buscar nuestros productos. ¿Listo? Entonces, ahí ya pusimos como una serie de palabras. Y lo que hacemos aquí es también medir como el nivel de calidad. Así que es una métrica que es importante que ustedes la tengan al momento de hacer los anuncios. ¿Qué es el nivel de calidad? Es una, digamos que medición que nos permite saber si la palabra realmente está siendo efectiva al momento de que las personas hacen el anuncio, buscan el producto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mochilas Guayú. No, digamos acá en este ejemplo, la gente pone venta de sombreros Bogotá. Y resulta que está apareciendo bastante. Ocho de diez es porque realmente está apareciendo. Y esta palabra clave me está funcionando. ¿Sí? Cuando yo me voy más abajo, yo empiezo a ver que hay otras palabras que no me están funcionando. Entonces, lo que hay que es eliminarlas, porque pues me están generando un poco más de ruido que de rendimiento en mi anuncio. ¿Listo? Ahora sí nos vamos a ir aquí a los anuncios, que es el tipo de anuncio que les voy a enseñar a hacer. Entonces, está este que es de texto como tal. ¿Listo? Entonces, aparece así. Entonces, me voy a ir aquí a resumen, solamente para mostrarles esos anuncios que acabo de mostrarles. ¿Cómo se ven cuando la gente los busca? Entonces, este es el anuncio. Entonces, si ven, este es el tipo de anuncios que aparece. Entonces, aquí nos salen otras opciones. ¿Sí? Si ven, estas cositas que están acá, que dice sombreros, ofertas, mochilas, son secciones de la página y son las llamadas extensiones. ¿Sí? Que eso es lo que yo les dije aquí, anuncios y extensiones. Estas son las extensiones. Es bueno poner extensiones porque, primero, digamos que Google lo premia porque dice, bueno, pues está siendo como más efectivo porque resulta que la gente está buscando sombreros y aquí yo lo estoy mandando directamente a la página donde hay sombreros. ¿Sí? Y no lo estoy mandando al home porque la gente hace como estoy buscando sombreros y llego a un lugar donde no están mis sombreros que quería. ¿Sí? Entonces, eso va a ser un poco como más efectivo al momento de hacer anuncios. Entonces, esas son como las llamadas extensiones. Listo. Entonces, nos vamos a devolver y voy a hacer el anuncio. Recuerden, voy a campañas, voy aquí en este más y voy en campaña nueva. Entonces, aquí, digamos que Google también tiene como una sección que nos dice como para hacer más fácil los anuncios, pero esto muchas veces no es en efectivo. ¿Sí? Como que sigan estos pasos que les voy a dar aquí. Entonces, vamos a crear una campaña sin orientación de objetivo y aquí sí vamos a seleccionar nuestro objetivo. Recuerden que yo les decía, bueno, dónde está el de búsqueda, el de display, el de shopping, el de video, el de aplicación. Aquí vamos a hacer uno de búsqueda. El de búsqueda son los de texto. ¿Sí? ¿Qué son los más fáciles de hacer? Solamente que lo complicado es pensar las palabras claves. ¿Listo? Y aquí vamos a seleccionar el objetivo de visitas al sitio web. Aquí voy a poner el de sombreros y ponchos que va a ser nuestro ejemplo en este caso. Entonces, la página es sombreros y ponchos de colombia.com Aquí hay algo importante que también quiero que tengan en cuenta y es que si ustedes tienen página web, bueno, son dos. La primera es que para hacer anuncios en Google deben tener página web. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la primera. Y la segunda es que la página debe tener este candadito. ¿Sí? Que ese candadito es el certificado SSL que le permite, digamos, que determinar a Facebook que es una página segura. Entonces, ustedes pueden hacer anuncios sin que tengan ese candadito, pero pueda que Google pues no les muestre tanto porque pues no es una página segura. ¿Sí? Entonces, ahí ya ponemos nuestra página, le damos continuar. Vamos a poner el nombre de la campaña. Entonces, en este caso, vamos a seguir con el ejemplo de las mochilas. Entonces, mochilas, guayú. Aquí no está como predeterminado seleccionar las dos, pero como les digo, si ustedes tienen un presupuesto pequeño, es mejor que simplemente se enfoquen a un tipo de red, en este caso, de la red de búsqueda. ¿Sí? Vamos a darle orientación y público que les decía, bueno, ¿cómo es nuestro público? ¿Dónde está? ¿En qué ciudad? Entonces, ven, aquí nos dice Colombia, pero pues Colombia es demasiado grande. Entonces, no, vamos a seleccionar una ubicación. Vamos a poner, en este caso, Bogotá. Entonces, vamos a ir solamente a Bogotá, que incluso, miren, tienen 15 millones de clientes potenciales, que es un montón, pero pues que es un poquito, pues grande, pero va a ser mucho más efectivo que llegar a toda Colombia, que tiene un montón. El idioma, no hay necesidad de que pongan español e inglés, porque, digamos que a ustedes no les interesa mucho qué idioma hable la persona, ¿sí? Si la persona pone mochilas, guayú en español, posiblemente habla el idioma en español. Entonces, no hay necesidad de que ustedes pongan el idioma, digamos que esto lo podemos hacer. Y aquí, sí, el público, que era lo que les decía, digamos que antes de arrancar, es como, bueno, cómo es nuestro público, qué tipo de productos le interesa. O sea, aquí nos bota como un tipo de referencia de los tipos de productos que buscaría. Entonces, digamos que, a ver, nos dice ropa de mujer, ropa deportiva, digamos que las mochilas guayú como que no se diferencian entre hombre y mujer, ¿no? Como que es un producto más un sexo para las dos personas. ¿Trabajas en el sector de marketing y ventas? No, quizás no. A ver, viajes, ¿no? De pronto las personas, creo que este puede ser un poco más insertado, que les gustan las mochilas de guayú, normalmente son viajeros, ¿no? Como que le han visto, no sé, en la guajira o algo así. Entonces, como que este es un poquito más acertado, ¿sí? Puede que todas las personas estén interesadas, pero otra vez volvamos, por favor, enfoquémonos y llegamos a las personas que realmente les interesa. Entonces, bueno, aquí vamos a poner viajes y aquí vamos a poner un presupuesto que ustedes están destinados, digamos que tienen presupuesto a invertir al día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen presupuestado que van a invertir 200 mil pesos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar, dividir 200 mil en 30 días, entonces 6,600. Entonces, vamos a poner un presupuesto de 6,600 que es lo máximo que nosotros invertiríamos por día, pues, para que no nos pasemos de ese presupuesto de 200 mil, ¿no? Ahí la ponemos ahí. En ofertas lo voy a poner en clics para que las personas, digamos que para que Google solamente me cobre cuando las personas den clic en mi anuncio. Ahí es cuando me cobran. Entonces, digo, bueno, ya hizo algo, no simplemente lo vio, sino hubo una acción, entonces hubo clic, entonces como que ya me funciona mejor. Listo. Y aquí las extensiones de anuncio, que era lo que les decía, como si los llevamos directamente a una sección de la página que nosotros tenemos, o si quiero que me llamen, ¿sí? Las extensión de llamada también es muchas veces recomendada, porque pues hay gente que no le gusta ver el producto, pero que todavía no se siente tan, digamos que seguro de hacer una compra en internet, entonces lo que hace es llamar y como que, bueno, la marca o esa persona que me está vendiendo ahí sí existe, entonces llama. Entonces aquí como que nos dice, bueno, cuál es como que la que podemos seleccionar, entonces aquí voy a poner como extensión de llamada y aquí nos da la opción de número y vamos a darle en guardar y continuar. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, tenemos dos preguntas. Entonces la primera la hace Lorena Verdugo y ella nos dice, ¿es diferente Google Ads a My Business? Sí, porque, bueno, el Google pues es como de la misma familia. El My Business es el, cuando uno pone el punto de ubicación, han visto que uno pone, por ejemplo, ustedes pueden poner en Google sombreros y ponchos de Colombia y les va a salir una tarjetita al lado derecho que eso se configura en Google My Business, ¿sí? Que es mi negocio, puntualmente como un punto fijo en un local, digamos que fijo que sea en algún lugar. Entonces el, el, el business lo que nos permite es como poner la dirección de la, del, del local, nos permite subir fotos, nos permite poner también productos, entonces sí son diferentes, o sea, son de la misma familia, pero sí, son diferentes, como que aquí en Google Ads no vemos el Google Business por ningún lado, ya eso es otra parte, lo entraríamos por otra página, pues que en otra sesión podríamos hablarlo, pero en esta, prefiero no extenderme porque ya, la idea es que nos enfoquemos en el anuncio, pero para responder tu pregunta, son de la misma familia, pero que trabajan en diferentes plataformas. Perfecto, tenemos otra pregunta que la hace Ángel Lorena Sánchez, ¿en Google Ads se paga por cada palabra o frase clave? ¿Hay forma de controlar el presupuesto máximo para anuncios como se hace en Facebook? Sí, yo aquí al principio me preguntaba cuál era nuestra, mi, mi presupuesto diario, entonces ese es el límite que ustedes ponen para no pasarse de 6,600, que en este caso sería un presupuesto de 200,000 pesos por 30 días, ¿sí? Entonces esa es la forma de nosotros limitar el presupuesto que nosotros ponemos. Y no, Google no nos cobra por palabra, nos cobra por impresiones o por clics, pero en que al inicio puse, ¿cómo quieres que te cobre? ¿Cómo por la oferta? Entonces quiero que me cobre por clics, entonces es más por, este es el cobro como tal de la plataforma y no por palabra clave. La palabra clave simplemente es una ayuda que le damos a la plataforma para que nos muestre cuando el posible cliente esté buscando algún producto o servicio. Perfecto, listo. No hay más. Bueno, a ver, te digo, bueno, dice Maritza del Pilar Rodríguez, ¿qué relevancia tiene un anuncio como el mejor, el más bonito, el más? Bueno, eso es un conjunto de varias cosas. Lo primero es el, digamos que las palabras, la palabra clave que nosotros elijamos al momento de hacer el anuncio. Otro es la página, ¿sí? ¿Qué tanto, qué tan optimizada está la página? Entre la página mejor se cargue, es más fácil que Google la tenga en cuenta al momento de mostrar los anuncios, ¿sí? Digamos, en Google se trabaja por oferta o por subasta, ¿sí? Entonces ahí juegan, juegan todos estos factores que les estoy mencionando. Entonces, el tipo de anuncio que nosotros hagamos, ¿sí? El tipo de formatos que nosotros hagamos, ¿sí? También la página, entonces quieres una página que cargue rápido, una página que también cuando, digamos, Google lo que hace es como mirar, bueno, hiciste el anuncio y la página, la persona fue a la página y no hizo rebote. Rebote es cuando tú entras y no se demoró en cargar, mejor la cierro. Entonces, Google dice como, esa página no está tan chévere porque ya empieza a perder relevancia, ¿sí? Ese es uno de los, de los, de los, digamos que es de los factores que nos implica en que Google, pues, muestre los servicios y los productos. ¿Sí respondí la pregunta? Sí. Bueno, preguntémosle a Maritza, Maritza, por favor, cuéntanos si Carolina te dio, pues, la duda más resuelta. Francisco Javier nos tiene otra pregunta también, se llama Francisco Javier, dice, ¿cuánto vale cada clic sobre el anuncio en Google? Digo, cada vez que un potencial cliente consulta nuestro anuncio. No hay un costo fijo, recuerden que esto es subasta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un 6,600 como presupuesto diario, digamos que ese es su presupuesto que ustedes tienen, como que la inversión que ustedes hicieron en la subasta, pero como hay una serie de factores que también juegan al momento de que Google diga, bueno, ¿a quién le vamos a vender el anuncio? ¿Sí? O sea, ¿quién se va a mostrar? Entonces, no tiene, digamos que un costo como tal, un costo fijo, entonces lo que ustedes tienen que hacer es como que cumplir con esos requisitos, una buena página, una buena oferta, para que puedan llegar, pues, mostrarse este producto. ¿Sí? ¿Quiere decir? Perfecto. Bueno, Laura, Laura en Ordoñez nos hace otra pregunta y nos dice, al poner un anuncio en Google Ads, ¿el cobro se puede determinar por cantidad de días o amostrar o es mensual? Sí, ustedes pueden poner al principio del anuncio, ustedes pueden poner cuando quieren que sus anuncios terminen. Entonces, si ya Google se consumía antes el presupuesto, pues, ya lo termina o tiene como plazo máximo la fecha que nosotros, digamos que, elijamos. Que vamos a parar las preguntas porque si no, no nos alcanza. Y no tenemos más. Ah, bueno, menos mal. Entonces, entonces aquí el grupo de anuncios es cuando nosotros ponemos las palabras claves, ¿sí? Entonces aquí es cuando dijimos, bueno, vamos a hacer un anuncio de mochilas guayú, ¿no? Entonces, ¿cómo buscarían nuestras personas una mochila guayú? Entonces, pongámoslo, comprar mochilas guayú en Bogotá. ¿Listo? Mochilas guayú en venta. ¿Sí? Artesanos que vendan mochilas guayú. Ese es el tipo de formas que se le ocurren a mí en este momento que las personas van a buscar al momento de hacer esta compra, digamos que predeterminada en nuestra plataforma. Entonces aquí ya nos dice listo, guardar y continuar. Aquí nos saca una serie de ideas, pero lo que les decía, muchas veces cuando ponemos, por ejemplo, solo mochila, pues mochila pueden ser guayú, arhuaca, y resulta que la persona está buscando en especial una mochila guayú, entonces va a ser mucho más relevante que pongamos mochila guayú, no pongamos solo mochila, ¿no? Porque mochila es muy grande. Le vamos a dar aquí en guardar y continuar. Y aquí ya viene lo más importante. Sí, bueno, no lo más porque todo es importante, pero viene uno de las cosas claves al momento de hacer nuestro anuncio y es los títulos. ¿Sí? Aquí tenemos una limitante y es que tenemos unos caracteres, digamos que fijos, ¿no? No podemos poner, extendernos, no, simplemente, miren, si ven acá están los títulos y la descripción. Los títulos nos permiten únicamente 30 caracteres y la descripción es 90. Entonces aquí, digamos que se pone en juego nuestra creatividad y nuestra, digamos que forma de vender, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes también, digamos, aquí nos dan unas recomendaciones y es bueno, agregar títulos, incluir, incluir palabras claves populares en los sitios, títulos que sean originales, aquí cuando les digo como que, bueno, vamos a ver qué nos inventamos para que, como que llame la atención, ¿no? Esto es como cuando uno está venido igual, como en la calle, como que si uno hace reír al cliente, de pronto como que va a sentir más empatía y de pronto va a hacer la compra, ¿sí? Entonces aquí, igual, tratemos de generar un poco de empatía para que las personas digan como, ay, eso está chévere, voy, lo miro y lo hice, aquí listo, hice el producto. Igual las descripciones que sean un poco más originales, ¿sí? Pero igual, pues no tienen que ser como, tampoco porque les digo que ya es creativo, como que ya, no, no, igual tienen que arrancar, tienen que ir haciendo sus anuncios y probando para ver cómo les va yendo porque todo esto es de un monitoreo constante, ¿sí? Es como de liste el anuncio y ir mirando cómo me va, ¿sí? Cómo van esos clics, si la gente también me está llamando, si no, si no me está llamando es como, bueno, estoy invirtiendo, entonces algo está mal, voy a cambiar esa configuración. ¿Listo? Entonces en título vamos a poner mochilas, guatu, que digamos que será nuestra palabra clave en este caso, de, digamos, pongamos diferentes, de diferentes, no, porque ya es muy largo, de, vamos a poner mochilas, guatu, hechas a mano, como título, ven, ya tengo 28 caracteres, entonces allá me quedo, vamos a poner, digamos que aquí la ventaja es que nos pone diferentes opciones para hacer, digamos que, los títulos, ¿sí? Entonces es importante que no solamente se quede con uno, sino que ponga vallos, ¿no? Que ponga mínimo unos tres. Entonces vamos a poner acá mochilas, guatu, hechas a mano, vamos a poner, mochilas, no, puede ser regala, regala ahora mochilas, el mejor regalo es una mochila, guatu. Ven, ahí nos pasamos, entonces ahí ya no nos van a probar ese anuncio. Vamos a poner, regala una mochila, guatu. Regala una mochila, guatu, ya, 24, ahí nuestro límite. Vamos a poner estas dos como ejemplo, pero recuerden, hay que descargar más de tres. Y aquí en las descripciones, entonces miren que aquí ya se empieza a ver nuestro, nuestro título, nuestro, cómo va a ver el anuncio, la vista previa de nuestro anuncio en celular y en móvil. Listo, entonces aquí en descripciones, ven que aquí dice descripción 1 y descripción 2, y no dice nada. Entonces vamos a poner, digamos que de título, mochila, guayú, hecha semana. Ahora, apoya a un artesano, apoya a un artesano con tu compra. Sí, pues si ustedes en ese momento están inspirados, pues seguramente les va a salir más larga, pero digamos que es en la descripción, sí, apoya a un artesano con tu compra. Vamos a poner un poco más comercial, entonces como el mejor precio y la mejor calidad. Como dijimos que era aquí en Bogotá, entonces podemos poner el mejor precio y la mejor calidad de Bogotá, ¿no? Entonces como que podemos poner la ciudad porque pues va a llegar solamente a Bogotá, entonces, o no va a haber problema. Entonces ahí ya como que nos ve una opción. Vamos a ver, miramos acá. Ven acá. ¿Quién está cargando? Aquí nos va a salir la descripción, miramos aquí el móvil, de cómo empiezan a salir nuestro posible anuncio y cómo se va a ver. Entonces aquí, si ven aquí estas recomendaciones como efectividad del anuncio, nos va a decir como que cuántos más filtros ponemos, cuántas más descripciones, como para que no queden tan, digamos que, pobres en esos anuncios. ¿Listo? Nos dicen que hay pocos, entonces vamos a poner un poquito más para el ejemplo. Mochilas Guayú de colores. Entonces aquí, ven que aquí, digamos que lo bueno de Google es que siempre nos va a mostrar recomendaciones, ¿no? Como de, por ejemplo, aquí nos dicen, hey, sus títulos y descripciones son demasiado similares, como que hay que poner un poco más de creatividad. ¿Listo? Vamos a poner mochilas artesanales. Mochilas artesanas y aquí vamos a poner de pronto una mejor descripción y vamos a poner mochilas típicas colombianas, ¿no? Mochilas típicas colombianas. A ver si nos deja acordar y continuar. Listo. Entonces, ven, ahí ya nuestra campaña está lista. Aquí ya es como continuar a la campaña y ya se activa. Pues no lo voy a activar porque es un ejemplo y le digo es que ustedes lo hagan mucho más completo, que ustedes pongan muchos más títulos, más descripciones para que su campaña ya salga al aire y también que pongan más palabras claves para que tengan buen rendimiento. Recuerden que no solamente hacer el anuncio va a generar una buena efectividad, tienen que cuidar su tipo de su página, su carga, también que realmente sean anuncios relevantes y todo esto lo van a empezar a ver cuando ya los hagan y empiecen la medición. ¿Listo? Listo. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. Ya voy a dejar aquí Google para que podamos entrar al Business Manager y hagamos anuncios en Facebook y en Instagram. ¿Listo? ¿Listo? Gracias por ver el video.